Hola Rafa, perdón que te mande un audio, yo no te puedo explicar la cantidad de tiempo que yo perdí en buscar turno, desde que tenía 15 años hasta mis 20 que me fui del país y cuando emigré y me fui a Estados Unidos como que medio perdí un poco la esperanza, ya recién había emigrado entonces tenía un montón de cosas que resolver y dejé de insistir y levantarme con esta noticia te juro, si me ponen la piel de gallina quiero llorar, porque fue ayer el juicio y no lo puedo creer pero bueno, nada, agradecerte, sé que no tuvimos mucho contacto con nosotras, pero mi mamá me iba contando todo y agradecerles a ustedes por hacer esto posible, estoy muy 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 feliz, no lo puedo expresar en palabras, todavía no lo puedo creer Ay boluda, no puedo parar de llorar, no puedo creer tan rápido, eso es porque mis primas eran italianas ya tan rápido o sea, ayer fue la audiencia y ya está Hola Vale, ¿cómo estás? Buenos días No, no tiene nada que ver que tus primas hayan sido italianas, no porque el juicio va de manera independiente separado de la vía administrativa y no importa si tenés ya familiares que hayan tramitado la ciudadanía ¿Pero qué pasó? ¿Fue un torbellino? ¿Ya somos italianos? ¿Ya está? Ahora de Lauti, sí, recién hablé con Lauti, me dijo que le pasaste todo el instructivo de lo que tenemos que hacer Ahora nos juntamos en un, tengo una entrevista justo de trabajo ahora, no te puedo creer Así que después de la entrevista voy a ir para, junto con mis hijos, no lo puedo creer Rafa Gracias, 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 gracias Gracias